En el legendario, carrusel, encontrarás a este ser, cada ocho días se va a chapear, ven de dulces que se expliquen, ven se paran a bailar, porque los dulces se chingarán. Le vale morro el negocio, porque él se pone a bailar. Con sus pasos a batallar, a las chicas que se acaban a bailar, con el paso del avión, batalla borras de a montón. Con nuevos pasos, saca Miguel, el habanero, lo vas a ver. El serigente sacará, pasos perdidos, sin sentido, sacó el paso del emprendedor. Salen chispas de su tacón, cuando baila ese cabrón, sacan chispas de a montón. ¡Gol! 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 ¡Gol!